¿Qué tal mis queridos amigos? Soy Rocío Serrano. Bienvenidos a este subprograma Startup a través de la señal de One Plus. Hoy me complace en presentarles a Inti Patiño Rojas. Él es un experto capacitador en manejo de redes sociales y hoy nos va a mostrar su emprendimiento y también cómo él ha ayudado a muchos emprendedores a surgir a través del buen manejo de las redes sociales. Bienvenido mi querido amigo. Gracias por acompañarnos. Gracias Rocío por esta invitación. Gracias al canal y aquí en este espacio para comunicar y para llegar a emprendedores con puntos fundamentales que intervienen en el desarrollo de un negocio en digital. Ya él debería tener un programa aquí en One Plus. Ya lo voy a proponer porque yo veo que manejas muy bien tus redes sociales por la experiencia que tienes, la capacidad obviamente, pero también tienes ese talento en comunicación, no solamente en capacitar. Cuéntame de dónde nace esta idea de poder a su vez ayudar a emprendedores a través de todo este aprendizaje que has tenido y dónde adquiriste este aprendizaje, mi querido Inti. Correcto. Te cuento un poco Rocío sobre Business and Market, que es mi consultora, que la manejo y que soy el director. Business and Market nació como un emprendimiento. Como todos los emprendedores que nacen, todos nacemos. Y al mismo tiempo que hago una pausa, no nacemos aprendiendo. O sea, hay que formarnos poco a poco. Y en el desarrollo de este emprendimiento, Business and Market, que nació en la época universitaria muchos años atrás, comencé a darme cuenta que los emprendedores necesitan un punto fundamental que está en la educación. Y eso nos dedicamos hoy en día en Business and Market. La educación. Pero no cualquier educación, sino una educación hoy en día digital, online, para transformar nuestras marcas, nuestros negocios o nuestros emprendimientos en digital, que es lo que hoy en día vino para quedarse. Y necesitamos avanzar de esta forma. Modernizarnos, definitivamente. Exactamente. ¿Dónde aprendiste todo esto, mi querido Inti? Cuéntanos, porque sé que también tuviste que viajar al extranjero, invertir dinero, pero obviamente en poder tener esos títulos importantes para poder ahora ser un reconocido capacitador en este manejo de redes sociales. Correcto, Rocío. Yo soy economista de profesión, tengo una especialidad en marketing y aparte tengo mi maestría en dirección de marketing y gestión comercial de la Universidad de Barcelona en España. Entonces, ahí fui profesionalizándome y adquiriendo conocimientos para hacer lo que hoy en día hago, que es capacitar emprendedores en el manejo de redes sociales. Pero hay una particularidad, que no es a cualquier emprendedor, son emprendedores desde cero. O sea, los que inician. Yo soy el que doy, por decir así, el puntapié del inicio de un emprendimiento. Poco a poco, a medida que avanza el emprendimiento, el dueño de la marca, el dueño del emprendimiento se va a dar cuenta que necesita mayores conocimientos. ¿Por qué? Porque en redes sociales hay diferentes áreas del conocimiento que intervienen. No solamente es subir contenido, porque lo que subimos en redes sociales, es una foto, un video, se llama contenido. Entonces, lo que subimos en contenido no es solamente subir. Hay toda una planificación, todo un esquema, toda una organización para nuestra marca ir llevándola poco a poco a la era digital. Por ejemplo, yo soy emprendedora y quiero poner un negocio, qué sé yo, el comercio online, que se da mucho, ahora yo veo que tú abres una página y está, por ejemplo, página de venta de maquillaje, bueno, y todo lo que tiene que ver con el mundo de la belleza. ¿Qué es lo primero que haces con esa emprendedora que va a empezar de cero, que tiene un capital para invertir en productos y que lo quiere vender y ganar su platita? Perfecto. Y ahí viene un punto fundamental, que los emprendedores tienen que saber. Los emprendimientos no ocurren de la noche a la mañana. Es un proceso de aprendizaje. Los emprendimientos, si es que un emprendedor está pensando en, yo quiero arrancar con este emprendimiento porque quiero que en unas semanas, unos meses esto me ayude a mis ingresos, me ayude a subsistir, y eso no es así. Es poco a poco. Paso a paso. Las redes sociales, y hablo de los emprendedores, para que tengan y sepan más en qué campo se están ingresando hoy en día con sus negocios. Las redes sociales no son solamente, como lo decía hace un minuto, solo subir. Son diferentes áreas del conocimiento que necesitamos. Por ejemplo, ¿de qué áreas estamos hablando? Primero, marketing. Para iniciar un emprendimiento yo necesito un plan de negocios o un plan de marketing. Eso no se lo hace a la noche a la mañana. Eso se lo hace con conocimiento. Estudio. Y con un tiempo. Un estudio. Un plan de marketing. Cuando yo tengo mi plan de marketing, dentro de ese plan yo tengo mis objetivos. ¿Qué es lo que quiero hacer? Y aquí hago una pausa. Si un emprendedor viene y dice, yo quiero hacer un negocio de ropa. Yo vengo y le digo, perfecto. Entonces yo asumo que tu nivel de inversión en el negocio va a ser, digamos, de seis cifras para arriba. No, Inti, no. Solo dos cifras. O menos de una cifra. Entonces estás mal. ¿Por qué? Porque no se trata de vender a todo el mundo. No debemos vender a todo el mundo. Si tú quieres vender ropa, tú tienes que especializarte en un nicho, exactamente Rocío, en un nicho de mercado. Hay ropa para personas que hacen deporte. O ropa para niños. O ropa para mujeres embarazadas. O plus. O plus. Entonces cuando yo ya tengo marcado ese objetivo, entonces todo lo que voy a crear, incluyendo estrategias, redes sociales, plan de comunicación, va a estar todo orientado a ese nicho. Pero si yo quiero hacer de diferentes tipos de ropa, por decirlo así, o tipos. Muy abierto. Es muy abierto. Entonces si yo voy a hacer muy abierto, perfecto. Vamos a hacer lo mismo para este tipo de ropa. Vamos a hacer todo lo mismo para este tipo de ropa. Y hablar todo lo mismo me refiero a redes sociales, planificación, tiempo, recursos, tiempo. Entonces eso me va a llevar mucho tiempo. Y al mismo tiempo inversión. Si que la marca quiere arrancar así porque tiene un flujo efectivo o inyectó un capital en el negocio, lo podrá hacer así, pero con un equipo. La clave en redes sociales, la clave en los emprendimientos es formar un equipo. Cuando se forma un equipo, ojo, hay un equipo y en redes sociales de diferentes áreas. Marketing, como decía al inicio. Marketing. Una persona especializada en multimedia, que es fotografía, videofotografía. Una persona especializada en redacción publicitaria. Porque cuando nosotros subimos un contenido en redes sociales, hay que escribir. Ya sea en la pieza gráfica, lo que digo pieza gráfica para los emprendedores que están iniciando, es mi diseño o mi foto. Y si vas a escribir algo dentro del diseño o debajo de las fotos que se llaman en redes sociales, se llama copio o descripción o caption en inglés. Entonces ese texto es importante. Y ese texto no lo hace cualquier persona. No porque, digamos, no puede haber faltas ortográficas. Muy aparte, y ojo, y aparte del tema ortográfico. Importantísimo. Y bueno, ya voy a meter esa parte. La calidad de las imágenes. Es el texto. El texto lo hace un relacionista público. Una persona que estudió para escribir y enfocado a ventas, a marketing, es ya redacción creativa. Entonces son muchos profesionales que influyen. Por eso es que los emprendedores tienen que tener claro que las redes sociales, al inicio somos todólogos. 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 Claro. Pero todólogos no solamente es empírico. Si tú, emprendedor, quieres iniciar, entonces inicia con tu capacitación. Inicia formándote, ya sea formación universitaria o formación o autoeducación, viendo videos de YouTube. Tú, perfecto, usa, planifica tu tiempo, tutoriales y comienzas a aprender este tema para el manejo de redes sociales. De hecho, yo vi que en pandemia tú diste inclusive muchos cursos gratis como un apoyo a la comunidad y mucha gente se inscribió en sus talleres sin costo alguno y fueron de gran ayuda, ¿no? Que iniciaron muchos negocios de esa manera. Correcto. Constantemente. Justamente ahora estoy comunicando en mis redes sociales. Los que me van a buscar en mis redes sociales estoy como arroba inti patino roja en todo lo digital, incluyendo en Spotify. Más que nada en Instagram estoy comunicando que voy a dar en los próximos días una charla totalmente gratuita para emprendedores. Ay, qué bueno. Y eso lo voy a hacer a través de un canal de comunicación que se llama Telegram. Entonces hay que aprender. El emprendedor que quiere estar ahí, tiene que primero ir al Instagram y de ahí yo lo direccionaré al canal de Telegram y donde daré una charla totalmente gratuita que es enfocada nuevamente para emprendedores que están iniciando. A veces no sabemos, cuando iniciamos, como decía al inicio, no sabemos dónde coger. Derecha, izquierda, centro. ¿Para dónde agarro? ¿Dónde agarro? ¿Dónde? ¿Qué hago? Entonces va a estar enfocado para eso, para que entiendan cómo es el tema de redes sociales. Repíteme antes de irnos a la pausa. ¿Cómo estás en Instagram, en las redes sociales? Arroba inti patino rojas. Claro. Es patiño, pero en red no puedo poner la eña. Así que ya saben, inti patino rojas. Allí pueden encontrar las fechas, donde pueden dar esos tutoriales. Y sobre todo, siempre está subiendo cápsulas que son súper prácticas y que nosotros, que muchos desconocemos, bueno, yo ya he aprendido bastante con él, pero bueno, nunca terminé de aprender. Como él dice, siempre hay que estar innovando. Podemos estar pendientes justamente de estas publicaciones y tener una base de conocimiento. Vamos a una pausa comercial y regresamos con la segunda parte de esta interesante y dinámica entrega. Seguimos con esta magnífica entrevista junto a mi gran amigo inti patiño rojas. Quien es un experto en todo lo que tiene que ver con la capacitación digital, sobre todo el tema de las redes sociales. Para aquellos emprendedores que hay muchos, que yo sé que nos están viendo en este momento, que tienen ese interés de aprender y de saber para dónde agarrar, como lo decíamos en el primer bloque, mi querido compañero y amigo. Cuéntame un poquito acerca de la competencia que muchas veces existe en todo negocio. ¿Cómo se maneja acá? Ustedes que son capacitadores con tus colegas, ¿se ayudan o existe cierta rivalidad? ¿Cómo es en tu caso? Perfecto, Rocío. Un buen punto que vamos a topar. Yo tengo la filosofía de que no existe la competencia. No existe la competencia. Muchos dirán, inti, ¿por qué necesita la competencia? Por un punto muy importante, que es comunidad. Somos comunidad. En cualquier nicho de negocio, en cualquier negocio, ya sea que vendo ropa, ya sea que vendo comida, ya que vendo servicios como el mío, que son capacitaciones, no existe la competencia. Entonces, son comunidad. Nos ayudamos, nos comunicamos interno a veces. A veces no sabes que el capacitador de aquí se lo conoce y se habla con inti por interno, digamos. Entonces, somos una comunidad que nos ayudamos y en términos de redes sociales nos damos like, nos vemos las historias, nos comentamos. Hay siempre ahí contenido que se destaca. Entonces, decimos, chévere, comentamos. Somos una comunidad. Compartimos. A veces dicen, ¿por qué compartes el contenido de un colega o una colega que está haciendo un curso si es tu competencia y lo colocas en tus historias? No, porque me gusta también ayudar. No solamente yo quiero vender, no centrarme. Entonces, el mensaje que quiero dar a los emprendedores es que no mires tu competencia como el enemigo, sino como tu amigo, comunícate internamente, apóyense en redes sociales. Qué bonito. No cometas el error, ojo, emprendedores, no cometas el error de crear un perfil de Facebook o una cuenta de Instagram falso. ¿Por qué? Y comienzas, entre comillas, a espiar la competencia porque inti no quiero que me vea que soy yo. ¿Y por qué haces eso? Y ahí hay dos errores. Primero, no estás creando comunidad. Segundo, dentro de las redes sociales existen políticas, normas comunitarias que se le llama en Instagram, normas comunitarias en Facebook, normas de comercio en WhatsApp. Y cuando hacemos publicidad, que eso solamente es pagado a través de una plataforma de meta, que es la empresa, ahí existen políticas publicitarias. Entonces, si yo creo un perfil falso, si yo creo una cuenta falsa, Instagram o míralo así, la empresa meta, en cualquier momento se va a dar cuenta que es falso. Y cuando se da cuenta o intuye que es falso, va a pedir corroborar información de mi invento, Juanito de los Palotes, que es el perfil. Juanito de los Palotes, hemos detectado acceso inusual o algo por el estilo. Quiero que me compartas la foto de la cédula tuya. Y ahí el emprendedor o la persona que tenga una cosa falsa no sabrá qué hacer. Entonces, no va a poder compartir esa cédula o pasaporte o licencia de conducción que nos pide meta. Entonces, se va a quedar ahí en el aire. Y esa cuenta se va a quedar ahí suspendida. Pero no se queda todo ahí. Meta, la empresa, comienza a darse cuenta de que Juanito de los Palotes, o Pepito, digamos, tiene una cuenta falsa llamada Juanito de los Palotes. Y comienzan a intuir que si tiene una cuenta falsa, entonces capaz tiene otras originales, pero está violando políticas. Y comienzan a auditarla. Ojo, no es una persona, por si acaso, no es una persona que está revisando todo lo que tú haces en tus redes sociales. Si no es un algoritmo, es algo computarizado que comienzas a revisar qué estás haciendo. Y probablemente se da cuenta que infligiste en una política comunitaria hace dos años atrás, hace seis meses atrás. Y en este momento te comienzan a sancionar. Entonces, esa es una sola, una de las tantas. Hay muchas, muchas. Entonces, tenemos que, emprendedores, saber que existen normas. Si no saben cuáles son las normas, vayan a mi Instagram, escríbanme, yo les comparto todos los reglamentos que existen para que no cometan errores. Porque, emprendedor, capaz tú invertiste dólares en crear producción audiovisual, en hacer diseños, y ya estás robando por años tu red social. Y por cometer un error, capaz te cierran la cuenta de Instagram o el perfil de Facebook, y te lo cierran, y entonces ya no vas a poder hacer nada. Mira, tú tienes un currículum realmente muy interesante, economista, convención en gestión empresarial, especialización en marketing en la SPOL, que es una universidad, dicen que una de las más difíciles, por decirlo de alguna manera, porque son muy estrictos. Máster en dirección en marketing y gestión comercial en la Universidad de Barcelona, España. Bueno, CEO, que en este caso, pues, director de la consultora Business & Market. Y bueno, pues, también especialista en manejo de redes sociales, capacitador de emprendedores digitales, consultor en social media marketing. Con toda esta experiencia, ¿qué ha sido lo más difícil en tu negocio, mi querido Inti? Y sobre todo en época de la pandemia, que muchas veces, pues, muchos negocios quebraron. En lo personal, ¿cómo lo pudiste manejar tú? ¿O cómo has manejado algún momento difícil? Porque no siempre hay trabajo. Me imagino que hay épocas buenas de bonanza y épocas en las cuales, pues, no hay ese flujo, por decirlo de alguna manera. Correcto. Lo más duro que viví en pandemia fueron personas, y no hablo de solo dos o tres, fueron muchas personas que me escribieron por redes sociales, Inti, quiero emprender algo, pero no tengo capital. Cuando genere dólares, le podré pagar a Inti. Y quiero que me ayude. Entonces, fueron los más duros, momentos duros que me tocaron. Y justamente en esos momentos de la redundancia, estaba yo a full en tema de capacitaciones, porque yo tengo, en este momento tengo más de 2.000 personas que he capacitado. Y no solamente de Ecuador, de Argentina, de Europa, de España. Via online, no hay fronteras. Entonces, momentos que estaba a tope capacitando, personas querían que las ayude. Entonces, yo a veces, y capacitaba de madrugada, 4 de la madrugada, 3 de la madrugada. Muchos dicen, Inti, ¿estás loco? Y no, no es que soy loco, sino porque amo lo que hago. Y tengo esa misión que es ayudar. Ayudar a las personas en esta economía digital, que es uno de los eslogans de la consultora. Cambiar vidas en una economía digital. Entonces, era el momento de aportar, ¿no? Entonces, aportar y ayudaba a muchos emprendedores de esa forma. Ahora, de esos emprendedores que tú has tenido, que algunos has ayudado, otros has capacitado porque te han pagado esta consultoría. ¿Puedes mencionarnos uno de tantos que tú hayas, que puedas decir, tú me siento orgulloso de, tal vez de muchos, ¿no? Pero mencióname uno, un caso, que haya confiado en ti y que se haya mantenido su negocio y ha sido o sea próspero hasta la actualidad. Correcto. Por ejemplo, una marca, no sé si puedo mencionar una marca. Hay una marca de sushi, se llama Sayuri Sushi. A ellos los conocí antes de pandemia, antes de pandemia, pero fui trabajando con ellos poco a poco, poco a poco. Y es una clave, un claro ejemplo que es un proceso. No de la noche a mañana no sucede, es un proceso. Y que hasta la actualidad se sigue aprendiendo porque este mundo evoluciona, cambia. Emprendedor, si tú piensas que ya aprendiste algo y hasta ahí llegó, no, esto cambia. Mañana lo que te dijo Inti hoy, capaz mañana cambia. Y dicen Inti, ¿y cambió esto? Si tú me enseñarías tal cosa. O sea, es porque el tema digital cambia constantemente. Vario. Entonces, por eso que tenemos que estar nosotros evaluándonos, capacitándonos. Actualizándose. Día, actualizándose. Y para actualizarte están las redes sociales. En este caso es la mía, ¿no? Te actualizas emprendedores como con arroba Inti Patiño Rojas. Ahí están los nuevos servicios también. Me encanta que tú todo lo graficas y tú apareces ahí. Y siempre motivándose. Yo te escucho y me motiva realmente a continuar y a que todas las personas que nos están viendo de seguro lo están sintiendo de la misma manera. O sea, WhatsApp para empresas. También eso es importante ahora por catálogo. Tú puedes poner todos tus productos. Ya no tienes que estar dando mensaje por mensaje. Ingresa al catálogo y ves todito. Exactamente. Ahorita, un canal de comunicación se llama WhatsApp que pertenece al grupo Meta, ¿no? Dueño de Facebook y de Instagram. En WhatsApp se viene evolucionando constantemente, cambiando. Hoy en día ha cambiado y es la mejor herramienta para trabajar los emprendimientos. Ojo, hay dos tipos de WhatsApp. El WhatsApp Messenger, que es el que usamos comúnmente. Pero el de negocio se llama WhatsApp Business. Si mi emprendimiento va a usar WhatsApp Business, tiene que tener claro las políticas que hay. Puedo cometer faltas y me pueden cerrar o quitar la cuenta de WhatsApp. Y nunca más podré usar WhatsApp con ese número. Entonces, el WhatsApp es una herramienta potente que se vive actualizando y tiene muchas herramientas que para los emprendedores nos ayudan hasta a automatizar respondiendo a personas nuevas en los emprendimientos. Bueno, está súper interesante. Realmente creo que nos falta tiempo para poder seguir aprendiendo contigo. Ojalá tenga la oportunidad de volverte a entrevistar, mi querido Inti. Para finalizar, primero agradecerte por este espacio. Y segundo, también que nos des esos tips para concluir esta hermosa entrevista. Aquellos emprendedores que sueñan con llegar alto. ¿Qué reglamentos o qué aconsejitos tú nos puedes dar en base a tu experiencia? El mayor tip o consejo que te pueda dar emprendedor a ti es que crees un hábito. Crea un hábito para que desarrolles tu negocio. Probablemente vas a decir, ¿qué hábito Inti lo puedo hacer en mi negocio? Llévalo, aterrízalo a las redes sociales. Márcate un hábito. Un día de crear contenido. Un día a la semana. Ese día va a ser a full creando contenido, ya sea fotos, videos, haciendo la redacción de un próximo post. Crea un hábito de un día. Y ese día, esa planificación, ese horario, no lo quebrante a nadie. Nadie te va a mover de la oficina o tu domicilio donde estás creando contenido. Y se te dedicas. Cuando tú creas un hábito, se va a hacer más fácil. Y mucho más allá cuando comienzas a perseverar. Porque no existe una fórmula única en redes sociales. No existe una fórmula única. No, con esta estrategia, con este post, vas a reventar las redes sociales y vas a hacerte millonario. Eso no existe. Eso no existe. Esto es constancia. A la medida que vas avanzando, vas a ir tú mismo descubriendo emprendedores. Ojo, cada cuenta es diferente en redes sociales. Vas a descubrir qué le está gustando a las personas. Capaz a tu comunidad, porque la gente que está en tus redes sociales se llaman comunidad. Capaz a tu comunidad les gustan las fotos y tú estabas haciendo muchos videos. Capaz les gusta el tema de cosas diseñadas, piezas gráficas diseñadas. Y tú estabas sacándote el aire, por decirlo así, haciendo videos. Entonces, cada cuenta es diferente. Cosas orgánicas. Cosas orgánicas. Nosotros tenemos que ir analizando poco a poco nuestra comunidad qué le está gustando. Y en base a eso, nosotros quedamos con un plan y trabajamos. Muchísimas gracias. Ha sido la intervención de Inti Patiño Rojas. Experto justamente en el manejo de redes sociales y capacitador por excelencia. Muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar contigo y a nuestros amigos televidentes. Muchas gracias también por acompañarnos todas las semanas en esta señal importante, como lo es One Plus, y a través también de todas las plataformas digitales. Soy Rocío Serrano. Muchísimas gracias nuevamente y un beso y abrazo enorme para ustedes. Se los quiero.